La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibirá hoy en el Ministerio al Comité de Huelga de Acerinos que tendrá oportunidad de trasladarle su preocupación por las condiciones laborales que la compañía quiere establecer en la factoría de palmones. También hoy los grupos parlamentarios de Sumar y de Vox le recibirán en el Congreso de los Diputados, algo que ya hizo ayer también el Grupo Socialista. Las interlocuciones políticas se producen un día después de la concentración multitudinaria a las puertas de la sede central de Acerinox en la capital, en Madrid. Una concentración, por cierto, que permitió que una delegación del Comité de Huelga fuera recibido en las instalaciones de la multinacional por varios directivos, como digo, de Acerinox. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. A partir de las 2 de la tarde, los informativos de esta casa en el tiempo de la información podrán conocer más detalles la última hora de esta huelga de Acerinos que se traslada a Madrid. Pero a continuación aquí en Redacción Plus les contamos más cositas. Así que pónganse cómodos porque comienza la televisión pública Redacción Plus. Fíjense, hace unos días conocimos la programación de la oferta de participación activa municipal para mayores, que es una oferta que tiene el objetivo de fomentar la convivencia, de fomentar la integración, la participación de las personas de la tercera edad en la sociedad a través de actividades recreativas, sociales, culturales o deportivas. Y para hablar sobre ello, Patricia Bueno, concejal de Leca de Atención al Mayor, muy buenas. Buenas, Adrián. Bueno, Patricia, más detalladamente, ¿cuáles son las actividades que tiene esta oferta, esta nueva edición de la oferta para mayores? Cuéntame. Bueno, como bien ya sabes, el Ayuntamiento cuenta con una delegación específica y propia, especial para nuestros mayores. El año pasado presentamos la primera edición, que fue todo un éxito, que contó con un total de 22 actividades y este año hemos ampliado a 30. Tenemos novedades, además de que compartimos actividades anteriores de la edición pasada. ¿Por qué? Porque no todos los mayores que nos demandaron en la primera edición han podido realizar actividades como, por ejemplo, Conoce tu Ayuntamiento, las actividades de Opivisión, todas fueron un éxito y este año hemos mantenido para que otros grupos nuevos puedan hacerla, además de las novedades como es la del puerto, que los propios mayores, cada vez que iba a algún centro de participación activa, me decían, por favor, queremos ir al puerto, el viaje, el paseo en barco. Ya estamos calendarizando esa actividad para el mes próximo. Tenemos también actividades nuevas como, por ejemplo, la de Agility, Mayor Pet, le hemos puesto ese nombre. Tenemos que introducir los animales que son tan importantes en tantas familias y de la mano de Agility. Tenemos actividades como la de Conoce el Parque María Cristina, dentro de las novedades, ese parque reformado de mi compañero Ángel, que tantos dolores de cabeza ha sufrido y está tan bonito. Tenemos también actividades de hábitos de vida saludable, de la mano del área de gestión sanitaria. Colvidental también es una de las novedades. A mí me vas a permitir, pero hay una que podemos ver aquí, por ejemplo, en la tele. Bueno, esa la quería dejar un poquito más... Eso, que muchas personas habrán visto en la programación de Andalucía de Televisión que hay un nuevo programa, un nuevo espacio informativo donde las personas mayores de nuestra ciudad vienen a contarle, en este caso al compañero José Manuel Sánchez, sus vivencias de vida, sus recuerdos de vida, que es como se llama el programa. Cuéntame, ¿cómo nace este espacio, Patricia? Pues este espacio nace porque como el homenaje al mayor, que vosotros también os encargasteis de hacer esos maravillosos vídeos, fue tan bonito. Tu compañera Rocío Mediavilla, las compañeras de la delegación del mayor, estuvimos tan implicados y fue tan especial. Esos momentos de las grabaciones que cuando estábamos reorganizando, qué novedades podíamos incluir en la segunda edición. Digo, es que tenemos que buscar... Hablé con Javier Martínez, hablé con Susana, la encargada de llevar todo el tema de comunicación y nos pareció en conjunto una idea maravillosa de dar ese espacio que está teniendo tantísimo éxito porque no te puedes imaginar, Adrián, la felicidad con la que ellos te cuentan. Que han estado en la tele, que se han sentido protagonistas, que es uno de los objetivos principales desde nuestra delegación, el que se dedique ese espacio para contar sus historias. Tenemos una gran lista de espera. Qué maravilla, oye. Y las personas mayores que han venido aquí al espacio, ¿qué es lo que os dicen? ¿Cuáles son sus sensaciones? Bueno, supongo que alguno no habrá salido nunca en la tele. Claro. Entonces, eso de salir en la tele y que le vean sus nietos, que le vean sus hijos, que se le vean sus amigos, sus amigas, eso para ellos como... Nervios, ilusión, yo creo que es un conjunto de emociones súper bonitas que nos lo trasladan a nosotros y nosotros os lo queríamos trasladar a vosotros porque al final la labor que realizáis es magnífica. Un algecireño que nos está viendo ahora mismo por la tele y sea de la tercera edad y quiera beneficiarse de alguna de estas actividades, de oye, mire, me encantaría hacerlo de Agility, por ejemplo, me encantaría a lo mejor acceder a este espacio de la tele, recuerdo de vida, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tiene que ir a un centro de día? ¿Se puede poner directamente en contacto con vosotros, con la delegación? Te cuento, como el año pasado fue la primera edición planteamos que lo haríamos a través de los centros de participación activa y como bien te he comentado antes tuvo tanto éxito que esta segunda edición tuvimos una reunión previa convocando a todas las asociaciones de vecinos para tener un estudio de qué asociaciones había más personas mayores, ellos mismos, las asociaciones que han creído convenientes se han apuntado en una lista que nosotros contamos con la colaboración no de todas las asociaciones sino de las que han solicitado, entonces este año la oferta de participación activa municipal para mayores se hace a través de los centros de participación activa, a través del centro municipal del Saladillo y a través de estas asociaciones. Que hubiese alguna persona interesada, por supuesto se puede poner en contacto con la delegación del mayor, allí estamos abiertos, tienes un punto de información abierto al público y allí vamos a informarle de todo y también nuestra idea es que el año que viene, en la tercera edición si Dios quiere y todo va bien, pues abrirla a todo el mundo, pero bueno que se pueden hacer también excepciones, si alguien tiene mucha ilusión en contar con este espacio pues nosotros por supuesto que le vamos a dar esa facilidad. Supongo que aunque estemos comenzando esta nueva edición ya te he pensado también en la siguiente, porque hemos dicho 22 actividades la temporada pasada, 30 estas, el año que viene superaremos esa cifra de las 30. Tengo que reconocer que para mí la delegación del mayor es que vocacionalmente, personalmente, la implicación de mi alcalde que es una motivación diaria que él mismo fue, me acuerdo de su frase exacta en el momento en el que yo llegué, me dijo ponte a trabajar por nuestros mayores y es lo que hacemos diariamente en equipo. Creo que ellos han trabajado durante toda su vida, que se merecen ese protagonismo, esa atención y espero que sigamos estando a la altura de cada vez ir creando más recursos específicos para ellos. ¿Cuántos años lleva el ayuntamiento haciendo esta oferta, Patricia? Esta oferta en concreto es la segunda edición, año pasado y el actual. Lo que pasa es que anteriormente la parte de mayores dependía de servicios sociales, se hacían muchísimas cositas. ¿Con Paula con esa? Claro, con Paula, sí. Pero esto pues, Patricia, bueno, delegación del mayor, muchísimas gracias por este ratito, como siempre aquí en El Andalucía Televisión, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues señores, atentos a esto, porque si les gusta la fotografía, la fotografía cofrade, atentos a esto porque la hermandad de la borriquita ha presentado hoy un concurso fotográfico con diferentes categorías, lo ha hecho en el Ayuntamiento de Algeciras y allá ha estado la compañera Belén Vivanco. Muy buenos días. Reconocer el trabajo de los grandes profesionales de la fotografía es uno de los objetivos del concurso nacional de fotografía El Costalero, que organiza la hermandad de la borriquita en Algeciras y que hoy han presentado en el Ayuntamiento de Algeciras, ya que es uno de los colaboradores de esta iniciativa que se pone en marcha este año. Se trata de la primera edición. Y que creo que en este caso es algo importante para las hermandades, para las cofrades y, por supuesto, para la fotografía en general. Simplemente en eso, felicitaros por esta labor. Contáis con nuestro apoyo, con el apoyo del Ayuntamiento en todo lo que sea necesario y, por supuesto, sea posible y espero que sea un gran éxito. Y que no sea el primero solamente, sino que sea el primero de muchos, de muchos concursos y, entre otras cosas, pues la hermandad acaba teniendo un gran patrimonio fotográfico en su archivo. En primer lugar, es puntuable para distinciones de la Federación Andaluza de Fotografía, lo que lo convierte en un concurso muy atractivo, no solo para los concursantes de aquí de la ciudad o del campo de Gibraltar, sino de toda Andalucía, que optan a esos títulos de artista, maestro y excelencia. Eso en cuanto a las puntuaciones. En cuanto a los premios en concreto, pues el concurso consta de dos categorías. Uno relacionado con el mundo del costal, que era una de las cosas que se quería potenciar por parte de la hermandad, que es el premio más importante, el premio que otorga esta categoría nacional a este certamen. Y en ese, pues, se reciben medallas de oro, de plata, de bronce de la Federación Andaluza, además de seis menciones, a los seis siguientes participantes, ¿no? Y puntuarán para estas distinciones el 15% de la fotografía aceptada en el certamen por el jurado. Luego tenemos la categoría Amor y Alegría, que es la que tiene un plano más periodístico, más de fotorreportaje, en el que, bueno, la hermandad, pues, adquirirá esas fotografías que sean premiadas en el concurso y pasará a formar parte, pues, de ese patrimonio histórico, fotográfico de la hermandad de la Borrequita. Y poco más, bueno, se reparten 400 euros en premios, que siempre otorga un atractivo extra a los concursos, aunque muchas veces solo con las puntuaciones ya es bastante atractivo, ¿no? Para los fotógrafos que están metidos en este mundo de los certamenes fotográficos. Este concurso fotográfico que presentamos, concurso nacional, tiene dos objetivos fundamentales. El primero es agradecer y reconocer la labor de los profesionales y de los aficionados de la fotografía. La fotografía se ha convertido en un medio, gracias al cual, no solamente podemos disfrutar de escenas inolvidables, que muchas veces la retina humana es incapaz de retener durante los desfiles profesionales, sino que, gracias a ella, podemos revivir, pasado el tiempo, pues, esos momentos que tanto nos gustan. No solamente para volver a disfrutarlo, sino para aprender de los posibles errores, para ver el desarrollo, digamos, que está teniendo el patrimonio de la hermandad, la forma de vestir a los titulares, etc. Y, por otro lado, queremos reconocer también la labor de los costaleros, ¿no?, de los costaleros porque, gracias a ello, pues, la Semana Santa, ellos son los pies, como se suele decir, son los pies de nuestras sagradas imágenes y podemos, pues, disfrutarlos en la calle. Pues, estaremos muy pendientes de ese concurso fotográfico de la hermandad de Lavorriquito, porque ya queda muy poquito para que llegue ese domingo de Ramos y demos el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Algeciras 2024. Bueno, en un ratito volveremos a este tema, pero antes les cuento que la Clínica Médico Forense de Algeciras, hasta ahora estaba ubicada en los juzgados de la Plaza de la Constitución, se traslada esta semana de forma indefinida hasta la Audiencia Provincial de Cádiz en la Avenida Virgen del Carmen. En el espacio que ocupaba la Clínica Médico Forense se instalará la Fiscalía, que ampliará sus dependencias en estos juzgados de la Plaza de la Constitución. Y fíjense, esta decisión de traslado ha sido criticada, ha sido denunciada por médicos forenses de aquí de Algeciras. El motivo nos lo va a contar Ernesto Andrés, médico forense de aquí de Algeciras. Muy buenas, Ernesto. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, Ernesto, ¿por qué no estáis de acuerdo con esta decisión de trasladar lo que viene siendo la Clínica Médico Forense hacia la Audiencia Provincial? Sí, bueno, vamos a ver. La Clínica Médico Forense es básica para el funcionamiento de la Administración de Justicia, porque todos los asuntos de origen médico o biomédico que llegan a los tribunales, lógicamente los juristas no son médicos ni profesionales de la ciencia, son de la ciencia del derecho. Entonces requieren una valoración previa del médico forense y es amplísimo. En un sitio como el campo de Gibraltar, con las peculiaridades que tenemos, pues la Clínica Médico Forense está a pleno rendimiento continuamente. Y continuamente van viniendo justiciables, del tipo que sea, a la Clínica por parte de los juzgados. Nosotros informamos y en virtud de nuestros informes el juez, el fiscal, continúa con la investigación criminal o con la instrucción en general de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El médico forense debe estar unido al juez de instrucción. Unido. Porque es de donde salen todos los asuntos y donde se van a instruir para que luego puedan ser juzgados. El llevarnos fuera de los juzgados de instrucción es un error. Y se sabe. Pero bueno, hay problemas de espacio. Unos problemas graves. Entonces, el edificio donde estamos no estaba previsto para tanto. Se está estirando hasta el límite de lo imposible. Y entonces, bueno, se ha decidido que nos trasladen, trasladarnos a donde está la audiencia provincial. Muy bien. Se están haciendo unas instalaciones buenas, se están haciendo una clínica y tal. Pero, ¿qué ocurre? A los juzgados no se les puede dejar desatendidos. Entonces, tiene que quedar el médico forense de guardia, el que ve todas las incidencias que hay en ese día, tiene que quedar allí unido. Porque es nuestro lugar. La sorpresa ha sido cuando ayer ya, que estábamos empezando con el desalojo de la clínica para hacer el traslado, comprobamos que el médico forense que queda de guardia, queda en una habitación confinada, no tiene ni siquiera sala de espera. Supongo que también saturado de trabajo, porque si se queda solo. No, no. Es que ese es el problema. El médico forense es un funcionario superior técnico facultativo. El médico forense tiene que tener personal auxiliar. El médico forense tiene que tener un funcionario, como tenemos en la clínica, que esté cara al público, que esté controlando todo. Es un trasiego incesable de funcionarios que suben con los expedientes a la clínica forense, bajan, vienen, van. Y entonces, en el momento en que el médico forense queda solo en una habitación confinada, donde no hay ni siquiera sala de espera, cómo se va a desarrollar esa labor. Tiene que estar el médico forense continuamente entrando, saliendo a ver quién hay allí. Pero es más, nosotros vemos todo tipo de personas a lo largo de la mañana. Los detenidos, en fin, los juicios rápidos, todo. Hay agresiones que el lesionado está realmente fastidiado, está dolorido, no tiene ni dónde sentarse. Y sobre todo, hay una pérdida total de conexión con el exterior por parte del forense que va a quedar de guardia. Y entonces, eso es lo que nosotros, entre otras muchas cosas, en este momento estamos quejándonos y lamentándonos. Ernesto, pero esta decisión de trasladar la clínica médico forense de los juzgados de la plaza de la institución hacia la audiencia provincial, ¿quién toma esta decisión? Bueno, esa decisión la toma, lógicamente, la Delegación Territorial de Justicia, la Consejería, que son quienes se encargan de los edificios judiciales, de los edificios al servicio de la Administración de Justicia. ¿Y a vosotros no se lo pregunta? A nosotros se nos preguntó desde el primer momento, el traslado de la clínica, pusimos nuestras objeciones, el médico forense no debe estar en la audiencia, sino debe estar en el origen de los asuntos, que son los juzgados de instrucción, donde están los jueces y los fiscales que instruyen los asuntos y las oficinas judiciales con los letrados de la Administración de Justicia. Ahí es donde tenemos que estar. Pusimos nuestras objeciones, se nos dijo todo, bueno, pues el problema de espacio, el tal, se ha hecho un esfuerzo para pasar todo eso al edificio de la audiencia, pero claro, ahora viene el problema, que es el forense de guardia, porque es que tiene que estar en los edificios judiciales, usted imagínese, en la plaza de la Constitución están los juzgados de instrucción y la clínica médico forense y la fiscalía y la audiencia está en el paseo marítimo, a mitad de paseo marítimo, o sea, puede haber un poquito más de un kilómetro. Entonces, nuestros funcionarios, que tenemos dos y uno de refuerzo para violencia de género en este momento, pasan al otro edificio, o sea, a la clínica, porque además nuestros funcionarios están prácticamente sobrepasados, porque la actividad de la clínica forense en la que tiene es enorme. Entonces, y al forense se le deja solo en una habitación que ni siquiera tiene comunicación con el exterior, o sea, estamos muy cerquita, si usted conoce el edificio, pues muy cerquita de donde están los guardias civiles de la entrada, en el hall del Palacio de Justicia, sin contacto con el exterior. Entonces, no sé cómo... Sí, un poquito abandonados ahí, ¿no? Absolutamente. Esto es una retrotracción a 40 años atrás. O sea, es decir, con una diferencia. Antes el médico forense estaba en la clínica forense, no tenía funcionarios propios, pero sí tenía todos los funcionarios del juzgado, que nos atendían, igual que atienden al juez, al letrado y a los fiscales. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, desde hace unos 20 años aproximadamente, no estamos adscritos en los juzgados, sino en los institutos de medicina legal, las clínicas forense, y tenemos funcionarios propios. Entonces, ¿qué ocurre? Los funcionarios del juzgado ya se han olvidado de lo que era... De hecho, la inmensa mayoría jamás han atendido al médico forense como atienden al juez o al letrado de la Administración de Justicia. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el forense se quede solo? El forense de guardia se quede solo. Y todo eso es un contacto. Es que va a haber, pues yo qué sé, gente que está por allí distraída, despistada, gente que está en el calabozo y el forense no sabe que tiene que esa persona se... Eso lo tiene que llevar un funcionario a nuestro servicio. Como estamos ahora en la actualidad y es que yo personalmente lo veo inviable. Sobre todo veo un retroceso enorme en todo esto. Y también veo un cierto ninguneo hacia la figura del médico forense. El médico forense es un médico con una oposición del Estado, la más fuerte que hay en la carrera de medicina. Somos funcionarios de élite del Estado, lo mismo que un abogado del Estado. Es muy parecido el médico forense. La figura del médico forense viene a ser muy parecida a lo que es el abogado del Estado. Porque el médico forense defiende la legalidad del Estado, o sea, en la cuestión médica, como el abogado del Estado en la cuestión jurídica. Y entonces, el que no tengamos un personal auxiliar en contacto con el público, en contacto con los juzgados, que faciliten la labor nuestra, yo lo veo en estos momentos de la vida, siglo XXI ya, lo veo impresentable. Es lo que puedo decir. ¿Por qué cree que hay ese ninguneo? Ah, pues no lo sé. No, bueno, pues porque los médicos forenses somos personas en general muy discretas. Tratamos de no tener publicidad. La actuación forense siempre se mueve dentro del respeto exquisito hacia la persona, los justiciables que tratamos, tanto en la protección de los datos personales, también en las actuaciones, como siempre estamos en el inicio, que es lo que estoy diciendo ahora, de las actuaciones judiciales, siempre hay un sigilo. En las actuaciones judiciales, en un principio, siempre tienen que ser muy delicadas, porque nunca sabes, cuando empieza una investigación judicial, una investigación criminal, no sabes la mayoría de las veces hacia dónde va a ir. La inmensa mayoría quedan en asuntos banales, pero hay otras cosas que se ponen muy escabrosas. Y se puede declarar secreto. Entonces nosotros siempre respetamos ese secreto. Y entonces somos unas personas muy discretas, no damos mucha lata. A lo mejor por no dar lata y por ser unas personas discretas, pues mire usted cómo están todas las cajas llenas. Nos estamos yendo a donde no debemos. Ernesto, ¿cuántos médicos forenses trabajaban en estas instalaciones que estamos viendo? Sí, nosotros en el campo de Gibraltar somos siete médicos forenses, ¿vale? Muy pocos. Porque en el campo de Gibraltar hacemos todo. Las autopsias incluidas. Entonces, en la clínica forense de Algeciras somos cuatro, más el de guardia, si es uno de nosotros. Porque la guardia es para todo el campo. Ojo, desde la clínica forense no solo se controla Algeciras, se controla todo el campo de Gibraltar. Los partidos judiciales de San Roque y la línea les atendemos desde la clínica forense. Es decir, el médico forense que se quede de guardia en el juzgado no solo atiende Algeciras. No, 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 atiende San Roque y la línea también. Es todo el campo de Gibraltar. Es un porcentaje gordo de la provincia de Cádiz. Colapso importante. Entonces, claro, cómo se comunican los juzgados de San Roque. Los de Algeciras se comunican físicamente. Sube el funcionario, habla con el funcionario mío, pon, 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 y me traen el tema. Los de San Roque y la línea, pues a través de teléfono o a través telemática están en contacto. Y entonces, toda esa labor que hacen fantásticamente bien nuestros funcionarios, pues la tendrá que asumir el médico forense. Pues no tenemos, no creo que sea lo correcto. ¿Pero lo asumiréis? Hombre, nosotros, a ver. ¿Os negaréis a asumirlo? El talante del médico forense siempre es de colaboración y de tratar que la carreta ande. Nosotros no somos un cuerpo que le guste poner palos en la rueda de la carreta de la justicia. La justicia ya tiene bastantes problemas como para añadir más. Nosotros siempre nos esforzamos en dar el mayor servicio posible, pero claro, esto sí es un problema. Porque es que el forense queda aislado. ¿Cuántos años lleva esta clínica médico forense aquí en el jugado? Esta clínica, bueno, la clínica forense ha existido desde el origen. Estábamos antes arriba, que yo casi inauguro esa clínica. Y esta la diseñamos nosotros y se hizo, pues ahora, unos 20 años. 18 o 20 años. No, un poquito menos, quizá. Pero vamos, por ahí. 17, 18 años, por ahí. Ha tenido una utilidad extraordinaria, ha funcionado fantásticamente bien. Hay un control, tenemos unas funcionarias que son las que controlan todo esto. Fantásticas. Realmente, el rendimiento ha sido máximo para lo que es el Partido Judicial de Algeciras y lo que es todo el campo de Gibraltar. Y Ernesto, ya por último, una vez que ya se traslade todo entre ayer y... Yo tengo un axioma en la vida. Cuénteme. Que es lo que mis hijos se lo digo mucho. Cuando una cosa funciona, no se toca. No se toca. Esto es un error. Dígame. Sí, lo que les quería preguntar es que en el... Bueno, ya entre ayer y hoy se supone que todo pasa a la audiencia provincial, desde los juzgados de la Plaza de la Constitución. No sé si vais a tomar cartas en el asunto. ¿Esto ya es una decisión que ya la vais a asumir? Bueno, no. El paso de la clínica al otro lado, pues bien, va a crear unas incomodidades brutales porque los... Sí, pero que no sé si vais a seguir o escribiendo a la Junta de Andalucía, a la consejería, a la delegación para que reconsidere esta decisión. Bueno, yo creo que saben perfectamente que nosotros ni nos gusta estar en la audiencia... No, no es que no nos gusten. A mí el sitio de trabajo va a ser igual de cómodo que el que estamos ahora, pero no para el ciudadano. Porque, como digo, nosotros llevamos los asuntos de la instrucción. ¿Vale? La primera instancia, el comienzo. Ahí es donde se instruyen para que luego puedan ser. Entonces, todo eso se lleva en la Plaza de la Constitución. Entonces, la gente que vamos a ver en la clínica forense va a tener que ir de la Plaza de la Constitución a la clínica forense del paseo marítimo para ser reconocida. Eso es ya el primer engorro. Un señor va al juzgado, le dicen lo que tiene que hacer, lo que no es de guardia, lo que no es de guardia, lo que es el día a día, que son, pues eso, civil, penal, laboral, todo, todo lo que lleva la clínica, va a ir al juzgado y le van a decir, vayas usted al paseo marítimo y allí le van a reconocer. Vale, eso es una incomodidad en ese sentido, pero nosotros ahí estaremos cómodos y vamos a seguir con nuestro funcionario. Pero el tema que yo veo más delicado es el que estamos hablando, que es el forense de guardia, que queda solo, desasistido y en un sitio aislado. Entonces, a ver cómo se resuelve. Bueno, esperemos que reconsideren, los que hayan tomado esta decisión, que reconsideren esta situación porque sin duda alguna va a quedar un poquito abandonado. Es un retroceso. Retroceso importante. Un retroceso importante. Pues Ernesto Andrés, médico forense de aquí de Algeciras, muchísimas gracias por este ratito aquí en la televisión pública. Muchísimas gracias. Un placer. Pues señores, hacemos una pequeñísima pausa de publicidad y a continuación hablamos de deporte, hablamos de ese partido del sábado a 6 de la tarde, apúntenselo, Algeciras Club de Fútbol, Malaga, que se prevé un importante desplazamiento de la afición malaguista hasta aquí, hasta Algeciras. Os lo cuento a la vuelta de publicidad hasta ahora. Se lo comentaba antes de irnos a publicidad, el Algeciras Club de Fútbol se enfrentará el sábado ante un trasatlántico de la categoría. Los de Lolo Escobar recibirán el sábado a las 6 de la tarde al Málaga en el Estadio Nuevo Mirador. Fíjense que se espera un importante desplazamiento de la afición malaguista hasta nuestra ciudad, hasta Algeciras. Y un jugador que está llamado a ser importante en los esquemas del Algeciras es el extremo Javi López Pinto, con él se encuentra David Sánchez. David, cuéntanos. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos en el Estadio Municipal Nuevo Mirador previo al entrenamiento uno más del Algeciras Club de Fútbol pero no un entrenamiento cualquiera y es que el próximo partido es en este mismo escenario frente al Málaga Club de Fútbol. Ya sabemos lo que ocurrió en el partido de ida en la primera vuelta y el Algeciras después de la última victoria quiere engancharse todavía a ese playoff de ascenso por lo menos certificar lo que es la permanencia. Y estamos junto a uno de los baluartes de ese equipo Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Eres de los jugadores que ha caído de pie en el Algeciras Club de Fútbol. Ahora mismo prácticamente todo el mundo tiene la boca. Javi López Pinto. Bueno, la verdad es que yo creo que he caído bastante de pie ha sido pues bueno he venido con muchas ganas y al final pues lo he plasmado en el campo y pues ahora mismo nos están saliendo las cosas tanto al equipo como a mí y nada intentar seguir en esta dinámica y con muchas ganas ya del sábado y luchar como tú has dicho a ver si dejar el reto de la permanencia ya consolidado y a ver si podemos luchar ahí por los puestos de arriba. Javi, de todas maneras lo que cambia de una semana a otra yo me imagino que palparía el ambiente justo antes del partido del Linares que todo el mundo todos mirábamos hacia abajo porque nos daba un poco de vértigo y de pronto estamos casi todos mirando hacia arriba vaya fútbol Bueno sabíamos que era un partido muy importante porque si perdíamos creo que nos poníamos a 5 del Linares que más o menos marcaba la permanencia y si ganábamos como ganábamos los dejamos a 11 y pues ahora soñar hacia arriba y bueno al final pues era un partido tenso el equipo yo creo que estuvo bien fue un partido muy competido y pues esos partidos que tiras la moneda y te sale cara al final así que aprovechar esas pequeñas dinámicas y bueno al final aquí en el nuevo mirador con la gente y el equipo aprieta juega otro otro fútbol aquí así que a seguir y el sábado a ver si podemos dar la campanada yo creo que que sí 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 yo creo que podremos hacer cositas buenas el sábado el sábado además va a haber seguro seguro va a haber un llenazo porque así lo demanda no solamente la afición de las recinas que estará presente como siempre está en las grandes ocasiones pero también tendremos mucha afición visitante del Málaga Club de Fútbol lo que va a garantizar un lleno y un ambientazo sí sí bueno he visto ahí por las redes sociales y tal que se han vendido todas las entradas al final pues todos sabemos lo que es el Málaga hace no sé 10 años he estado jugando a la Champions y pues es lo que es el Málaga y bueno el año pasado yo debuté contra el Málaga el año pasado en segunda y pues no sé al final pues son equipos que te hacen ilusión jugar y eso con muchísimas ganas tío y a ver a ver cómo va sabemos que ellos están ahí a 5 puntos ya porque al final el Ibiza y el Castellón están pinchando y les están dejando balas a los de atrás como el Córdoba y el Málaga y sabemos que saldrán a tope y además vienen en una muy buena dinámica bueno como nosotros al final hemos perdido un partido solo de la segunda vuelta y creo que llevamos 8 o 9 partidos ya y pues a ver a ver cómo va el partido Javi la última antes que nos pille la lluvia que tal en Algeciras que tal como estás acoplado que te parece la ciudad el club la gente la prensa ya por preguntar bien bien la prensa muy bien estuve hablando también con los compañeros de Algeciras al minuto también y con vosotros y desde el primer momento todo han sido facilidades tanto por el club como por los compañeros y nada eso se agradece y al final se palpa el buen ambiente en esta ciudad en este club la verdad es que estoy súper a gusto y eso se refleja en el campo yo creo después tanto como yo como mis compañeros al final se nota que estamos en buena sintonía y yo creo que en el campo lo mostramos así que nada seguir y contento contento de Algeciras muy muy contento no me lo esperaba así la verdad y que sigas contento Javi gracias bueno pues Adrián esperemos que esa alegría se transforme otra vez en goles este sábado ante el Málaga porque no de Javi López Pinto gracias David Sánchez en un ratito volveremos con un reportaje que ha hecho desde el Ayuntamiento de Algeciras porque se ha presentado el Mundelito de Escuelas de Fútbol de Algeciras han escuchado bien pero bueno eso será en un ratito bueno cambiamos de tema hoy se está celebrando en el Parque María Cristina una nueva edición de la Feria del Agua ayer estaba el compañero Alejandro Domínguez muy buenos días Adrián pues sí efectivamente el próximo viernes 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y con tal motivo este escenario en el que nos encontramos el Parque María Cristina se ha convertido en una auténtica feria en una feria del agua alrededor de mil alumnos de distintos colegios de toda Algeciras han ido desfilando a lo largo de esta mañana por los distintos stands que están dispuestos aquí en esta especial Feria del Agua una feria divulgativa dirigida a la concienciación desde talleres para fabricar chapas guiñoles una gincana un fotocall que podemos ver aquí detrás donde los pequeños van dejando sus mensajes sobre la importancia del agua o un taller sobre experimentos químicos con el agua como protagonista en definitiva distintas actividades en torno al elemento indispensable que es el agua para que los más pequeños de una manera lúdica de una manera divertida se conciencien acerca de la importancia del agua en un momento como el actual tan necesario como la sequía y que de alguna manera esta actividad promovida desde Malgesa y desde el Ayuntamiento fomente esa conciencia en nuestros más pequeños que son el futuro de cara precisamente a eso a preservar el futuro de la preservación del agua en nuestra tierra Nos concentramos hoy en este maravilloso Parque María Cristina en celebración del Día Mundial del Agua que celebraremos dentro de dos días con un objetivo muy claro que es el de crear esa conciencia pese a las últimas lluvias pues está en una situación de sequía hoy en día festivo en el que los niños a través de diferentes talleres de creación de chapas y un taller químico con distintos juegos infantiles pues van a poder tomar conciencia de esta celebración este día tan importante para nosotros que veníamos trabajando desde hace varios tiempos pero por inclemencia del tiempo pues no se pudo realizar y hoy por fin hasta en eso se ha comportado el día han pasado casi mil niños por aquí en dos turnos de 500 alumnos hay más de 40 monitores que van controlando para que esas rotaciones entre los distintos talleres sea fluido y la verdad pues solo me queda agradecer tanto a la delegación de educación por haber coordinado este trabajo tan importante agradecer también a la delegación de parques y jardines por cedernos este maravilloso espacio que es inmejorable para un día festivo como el que estamos hoy en el que venimos pues a convivir con los niños a crear esa conciencia en torno a algo tan importante en estos días como es el agua desde las delegaciones de educación y de medio ambiente pues encantados de la actividad que ha montado Emalgesa que ha montado Aqualia en el parque María Cristina este parque que es el centro neurálgico de nuestra ciudad el centro natural también de nuestra ciudad que hoy acoge algo tan importante como la concienciación sobre el agua estamos en un momento de sequía y llevar a todos los colegios de Algeciras estos mil niños que van a pasar hoy por aquí esa importancia de cuidar el agua en cualquier momento tiene ese sentido pero creo que quizá este año pues con más sentido todavía si cabe es verdad que como decía Álvaro pues es a la cuarta intentona ya esta feria del agua porque hemos tenido inclemencia meteorológica hemos tenido una pandemia hemos tenido un poquito de todo y al final pues esta feria del agua se está realizando con un notable éxito yo creo que hay que destacar las actividades muy importantes desde el punto de vista educativo que están realizando en los distintos talleres y eso pues hay que reconocerle esa labor de gestión de organización de coordinación a Emalgesa a todos los trabajadores de Emalgesa y a su concejal Álvaro Márquez que ha puesto el foco en poder tener esta celebración del día del agua pues quizás por todos los altos en el año en el que más falta hacer Zoe cuéntame ¿qué te parece esta feria del agua? ¿te parece divertida? Muy divertida y me gusta para que sepan que las personas cuiden más el agua y tengamos más y que el mundo esté más reciclado Claro cuéntame Irene que a ver si tú eres capaz de explicarme por qué es tan importante el agua Para que podamos beber porque nuestro cuerpo está lleno de agua para que podamos vivir para que las plantas crezcan y para y para que podamos beber y estemos sanos Claro y además que hay que aprender a cuidarla porque ahora mismo hay poquita ¿verdad? Muy poca y también hay muchas personas que no saben lo que les pasa a los animales del mar tiran basura al mar y algunos animales están muriéndose porque hay mucha basura en el mar ¿Qué os está pareciendo esta feria de esta mañana aquí en el parque? Muy bien a mí me gusta mucho ¿Sí? ¿Está siendo divertida? Sí, muy chulo Bueno, porque os están enseñando la importancia del agua ¿Ustedes me sabrís decir por qué es tan importante el agua? Porque si no tenemos agua no podemos vivir no nos podemos hidratar no nos podemos duchar no nos podemos quitar los microbios no podemos hacer muchas cosas sin agua no podemos vivir Claro y además hay que aprender a cuidarla que ahora hay poquita ¿verdad? Hay que meterse en la cabeza la importancia de cuidar el agua ¿no? Sí ¿Y eso? ¿Os han enseñado cómo se puede conseguir cuidar el agua? ¿Qué tipo de cosas hay que hacer? Reciclar la basura para que no caiga el mar Bueno, ya lo han visto Ferio del Agua en el Parque María Cristina Muchísimas gracias al compañero Alejandro Domínguez Y nosotros señores cambiamos de tema Algeciras acogerá el Mundialito de Escuelas de Fútbol Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Algeciras David Sánchez Bueno, pues acaba de finalizar la presentación de este 28º Mundialito de Escuelas Municipales que se va a celebrar este próximo sábado en Algeciras en el Complejo Deportivo de la Menacha donde 24 equipos se van a dar cita de un total de 12 escuelas municipales 6 de la provincia de Málaga y 6 de la provincia de Cádiz entre ellas Algeciras tiene un sistema de puntuación muy peculiar todos tienen que jugar se juegan 3 tiempos de 10 minutos pero lo mejor es escuchar a los protagonistas del CEDIFA al concejal de Deportes y por supuesto también al director de la Escuela Municipal de Algeciras Es un orgullo en este caso que la ciudad de Algeciras albergue esta competición esta, yo lo digo Algeciras otra vez más vuelva a ser el epicentro del fútbol base en este sentido y por supuesto es un orgullo para nosotros dar cabida o ser sede de esta fase clasificatoria que se va a celebrar el próximo día 23 este sábado desde primera hora de la mañana en el complejo deportivo de los anexos de la amenaza más de, si no me equivoco más de 300 pequeños futbolistas como yo les digo más árbitros entrenadores papás, mamás es decir más de 700 personas estarán este fin de semana aquí el sábado sobre todo en Algeciras en nuestra amenaza como la llamamos nosotros y creo que es un hito importante para la ciudad ese fomento del deporte base en este caso con el fútbol en primer lugar tengo que darle las gracias al excelentísimo ayuntamiento de Algeciras por acoger aquí este festival del fútbol formativo que será un verdadero festival donde se van a dar cita pues más de 300 niños como se ha dicho niños y niñas de las escuelas de fútbol de Andalucía las escuelas de fútbol de Andalucía es un programa de la Real Federación Andaluza de fútbol con más de 9.000 niños en este programa en todas las provincias andaluzas y esta sede que se celebra ahora aquí este sábado de esta edición 28 de los mundialitos de escuelas de fútbol piensen ustedes que son 28 años ya 28 años ya lógicamente con el parón que tuvimos de los dos años de la pandemia ahora podríamos estar celebrando la 30 de la edición de los 12 ayuntamientos que van a jugar son 6 pertenecen a la provincia de Málaga y otros 6 que son de la provincia de Cádiz entre esas 12 escuelas lo vamos a dividir en lo que es el campeonato lo dividimos en 4 grupos perdón en 3 grupos de 4 escuelas de aquí van a salir de la única fase donde van a salir 2 escuelas clasificadas lo mismo en categoría Alevín que en categoría Benjamín para la fase final de Andalucía que ya lo ha repetido nuestro director va a ser del 26 al 28 de abril en la localidad de Aral en Sevilla que tenemos un concejal que ha luchado por traerse este campeonato aquí que Ajeciras se merece no solo en fútbol sino en cualquier campeonato traérselo Ajeciras también influye mucho y a Julián le encantan los campos que tenemos o sea las instalaciones hace posible que un campeonato de esta envergadura 40 partidos se puedan jugar por la mañana o sea que en una mañana se puede echar este campeonato y se puede jugar pero sobre todo como director de la Escuela Municipal de Fútbol yo lo que quiero agradecerle a Julián a Paco que hayan confiado en nosotros y ellos han traído este campeonato aquí Ajeciras para que la gente de Ajeciras el sábado si quiere puedan disfrutarlo con los chiquillos jugando pues claro que sí estaremos muy pendientes del próximo sábado del próximo sábado de ese mundialito de escuelas de fútbol que se celebrará en los anexos de la Menacha nosotros nos despedimos pero no sin antes contarles que el colegio Los Arcos ha visitado hoy estos estudios los estudios de Ajeciras Televisión con imágenes que van a ver a continuación están viendo ya nosotros nos despedimos que pasen una feliz tarde les espero mañana adiós de Ajeciras El Boletín Oficial de la Guardia Civil El Boletín Oficial del Estado Público hoy ha nombrado Esta semana de forma indefen... la patronal del sector de la hostelería de Cádiz ORECA prevé una ocupación hostela de 82,5% Yo es que con el pedal hasta que no lo dominas es como que te... Cuando queráis... Espérate, espérate... ¿Estás preparada? No La ministra La ministra del Trabajo Yolanda Díaz recibirá hoy en el Ministerio al Comité de Juelga en Acerinox El Boletín Oficial del Estado Público La Clínica Medioflorense de Ajeciras Cuando ambos conjuntos se medirían a partir de la... Cuando las reversas se acercan al 90,5% de la... ¿Era fácil o no era fácil? Bueno, atentos a esto porque si quiere mejorar su salud a través del deporte a través del ejercicio físico atentos al siguiente reportaje que hemos hecho con los amigos de Vimuf Center Algecira Vamos a verlo Muy buenas Mi nombre es Diego y hoy estamos en Vimuf que nos visita Rocío para que le contemos qué es Vimuf Pues bueno Rocío te voy a contar un poco qué es Vimuf Vimuf nace más o menos allá por 2010 como un proyecto de universidad en el cual le presentaba un profesor una idea que era que una persona desde que está lesionada cuáles son todos los procesos que tienen que seguir hasta que se recupera de su lesión y puede empezar a hacer su día a día y las cosas que más le gusta sin miedo a volver a caer en una lesión para eso diseñamos para eso diseñamos un sistema en el que trabajamos conjuntamente desde fisioterapeutas nutricionistas entrenadores readaptadores y todo un equipo en el cual hacemos un seguimiento para saber todas esas dudas que nos surgen durante un periodo de recuperación Rocío como me preguntas un poco cuál es el procedimiento cuando alguien asista a nuestro centro te voy a contar un poco en el primer lugar lo que hacemos es una entrevista personal para conocer no sólo las patologías que haya podido tener esa persona sino también un poco su contexto qué tipo de vida tiene si ha tenido algún tipo de problema previo un poco todo ese contexto que nos hace a cada uno de nosotros diferente una vez que esa entrevista está realizada determinaríamos cuál es el mejor procedimiento para recuperarse de esa lesión o ese dolor que está teniendo en este caso tendríamos dos vías o iría para la parte de fisioterapia que los compañeros de fisioterapia le harían una valoración derivaríamos en caso necesario a un traumatólogo o al especialista correspondiente o si no hubiese ningún tipo de patología severa empezaríamos con el programa de readaptación la readaptación es intentar mediante el movimiento recuperar esos movimientos que teníamos perdidos a través del ejercicio físico eso sería la readaptación una vez ya hemos empezado todo ese proceso empezaríamos a aumentar nuestro nivel de entrenamiento para que la seguridad del entrenamiento aquí en BIMUF nos lleve a que nuestro día a día sea mucho más sencillo y con mucho menos riesgo de lesión ahora mismo estamos en una de nuestras tres salas en las que ya buscamos un poco más en la fase final de la recuperación de una lesión en ella intentaremos ganar fuerza a la vez que seguimos mejorando esos movimientos que se encontraban limitados y los cuales puedan haber contribuido a llevarnos a esa lesión buscar cuál es la raíz del problema es fundamental porque no todas las lesiones ocurren por lo mismo entonces tu caso estudiarlo va a ser fundamental para que después sepamos diseñar qué ejercicio vas a necesitar esta sala es una sala muy especial para nosotros ya que en ella solo pueden asistir los clientes de Bmove nosotros creemos que la dosis es fundamental para recuperarnos de una lesión no es suficiente con entrenar uno o dos días a la semana cuando te tiras a lo mejor siete o ocho horas diarias en un sillón o en un sofá es por eso que diseñamos esta sala nuestros clientes a través de nuestra app van a tener en función de sus patologías o sus problemas un entrenamiento totalmente individualizado ellos podrán registrarse en la aplicación reservar su hora y asistir aquí con un máximo de tres personas de forma simultánea así nos aseguramos tanto que hacen su trabajo como que la atención va a ser adecuada Rocío te voy a presentar a todos los integrantes de Bmove tenemos a nivel administrativo a Susana Cabeza y a Paola Michan que forman toda la parte de recepción y trabajo administrativo después tenemos dos compañeros de fisioterapia que es Juan Castillo y Francisco Zabal después pasamos a la parte de nutrición que estaría nuestra compañera Loreto Pozo y después tenemos toda la parte de readaptación y entrenadores que serían Manolo Peláez Alejandro Serrano Ismael Gómez y José María Bianchi y yo que soy readaptador y el director del centro Diego Vega Muchas gracias Rocío por asistir a nuestra casa aquí en calle Juan Morrison número 27 que estamos a toda vuestra disposición para lo que necesitéis nos podéis seguir en redes sociales en vmove.center o visitar nuestra página web en www.vmove.es muchas gracias y y nada cualquier cosilla aquí estamos y seguimos hablando de deportes porque Damex Udea Algeciras rozó este pasado fin de semana la proeza ante el líder Zamora enamora al que compitió de tú a tú llegando incluso a ponerse arriba en el marcador en el último cuarto al final los jugadores determinantes del conjunto de Zamora le dieron el triunfo 78-83 a los visitantes partido como digo de la jornada 23 de liga disputado en el pabellón ciudad de Algeciras doctor Juan Carlos Mateo que registró como digo una muy buena entrada de público que impulsó a los locales durante todo el partido escuchamos a Miqui Ortega que como saben es el entrenador de Damex Udea Algeciras a ver partiendo de que de que no podemos permitirnos la situación en la que estamos como hemos salido a este partido el primer cuarto es para olvidar lógicamente pero sí que es verdad que también hay que hay que enfocarse también en lo positivo ahora para para reforzarlo y como ha vuelto el equipo contra un Zamora que todavía no ha perdido esta temporada fuera de casa y que son campeones de liga pues es de reconocer pero es verdad que bueno tenemos que mejorar ese primer cuarto tenemos que mejorar esos detalles y al final por parte se ha decidido en detalle ellos tienen muy buenos jugadores en el caso de Buckingham pues bueno hemos visto los últimos tres tiros que ha tirado además creo que han estado incluso hasta bien defendidos tengo que verlos no recuerdo ahora pero vamos quedan tres partidos son tres auténticas finales y estoy convencido de que si el equipo juega como ha jugado la segunda parte saldremos de esto este equipo el tuyo ha demostrado hoy hay de menos a más pero ha demostrado poder conseguir todo este trabajo si yo se lo he dicho a ellos que somos capaces de ganar cada partido y de perder cada partido pero tenemos que ser conscientes tenemos que ver cómo y cuándo somos fuertes porque al final tenemos que ser conscientes que esta liga es dura y que todo el mundo juega por algo entonces si el equipo veremos este partido seguramente el luna lo todos y veremos la diferencia del equipo del primer cuarto del equipo del tercer y cuarto cuarto veremos cómo somos un buen equipo en esta liga podemos competir contra cualquiera y cómo no entonces para estos tres partidos que quedan es necesario que estemos como la segunda parte necesario y pues vamos siendo mirando la parte entre comillas positiva que hay que sacar es lo que he dicho si jugamos como la segunda parte estoy convencido de que sacaremos partido es que enfrente tenéis un equipazo es un equipazo que por dentro no hay quien entrar o sea era una cuestión de no se puede creo que era el tercer cuarto vuestros vuestros no habían conseguido el punto porque es imposible conseguir el punto si al final ellos tienen un jugador de 224 un jugador de 211 tienen varios jugadores de 27 289 y defienden bueno defienden por encima de los bloqueos para forzar a los tiradores a ir hacia esos jugadores que están debajo de los esperando entonces nosotros tenemos un par de detalles preparados para intentar tanto sacarlos de la zona como jugar con con nuestros grandes por detrás de su espalda hay veces que bueno que ha salido y no ha dado tiros abiertos y otras veces pues que no hemos sabido leerlo bien pero bueno esos sonlaces del juego se nos ha dado en el partido de un equipo un equipazo pero al final Buckingham que es con esos tres triplazos que ha metido más que uno de los tiros que ingresa asegurando no ha dejado de acción ¿no? sí él es muy buen jugador el año pasado ya era americano de un equipo en Lesboro es un pedazo jugador y bueno es verdad que lo hemos parado bien durante prácticamente mucha parte del partido pero en un momento decisivo para coger la pelota y joder ha estado muy acertado y ha hecho daño por supuesto te vas triste es lógico pero estos partidos hacen aficiones público ha disfrutado nosotros también hemos disfrutado ahí nos hemos tenido todo me voy triste por supuesto me voy triste porque siento esto muchísimo porque sé que los jugadores los veo trabajar todos los días estamos con de verdad que no imaginas cómo estamos de manera diaria trabajando enfocando para intentar sacar cada partido cuando al final pues no lo sacas y te ves que has estado tan cerca pues duele pero me doy de margen hoy mañana empiezo a pensar en Juarici en la siguiente semana porque es una final y hay que ir a por toda te pregunto por esto es pronto para lo que hay que realizar todo lo que queda que es muchísimo pero en cuanto a saltos yo digo tres bueno sí es cierto yo digo cuatro pero en Conferrada es un equipo que no se sabe qué va a pasar con esta protesta pero es de mucho como queramos llamarle qué va a ocurrir o qué tienes tú en este en tu guión qué tiene que pasar en estos últimos tres partidos más lo que tenemos que ganar el siguiente es lo que le he dicho a los jugadores tenemos que ganar el siguiente y es así tenemos que ir a Juarici a ganar y ya veremos cómo será el resultado he visto ahora que Huesca gana fuera de casa que la Roda va ganando fuera de casa Meliá que también lo necesita al final se van a dar resultados que no espera entonces ya lo dije la semana pasada hace dos semanas pensar en unos resultados que no dependen de uno te lleva a frustraciones innecesarias ya tenemos bastante con nosotros pelear por la nuestra mejor versión y trabajar por la nuestra mejor versión así que nuestro objetivo es únicamente sacar Juarici cuando pase Juarici volveremos a ver la clasificación nuestro objetivo será ir a Huelva entonces cuando pase Huelva a Comercio veremos esa última jornada cómo está lo que tiene que pasar pero nuestro objetivo no puede ser ir más allá de Juarici ahora mismo pues después de escuchar a Miki Ortega como digo entrenador del Damexu de Algeciras nosotros nos despedimos que pasen una feliz tarde les espero mañana adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!